Génesis Azucena Muñoz Cartagena, de 15 años de edad que cruzaba el noveno grado, se suicidó en Las Margaritas de Soyapango este 6 de octubre de 2023. Se desconoce el motivo, pero familiares y amigos suponen que fue por depresión y ansiedad. Cada día son más niños y jóvenes que están tomando la decisión de quitarse la vida, lo cual se está convirtiendo en un problema de salud pública, por lo cual la gente vive a las autoridades de salud poner atención en la niñez y adolescencia y brindarles terapias psicológicas a fin de garantizar la buena salud mental y emocional. Y sobre todo los padres de familia tienen la responsabilidad de fijarse cómo actúan sus hijos, cuáles son las condiciones en que viven, ya que hay niños que han sido a veces abusados incluso por sus mismos progenitores o por padrastros y no lo dicen. Y esa cicatriz se queda en su alba y al final los acrometa tanto que terminan quitándose la vida. Y así el suicidio tiene muchas causas, por eso hay que poner atención a lo que hacen los niños, los jóvenes y cuidar la vida de nuestros seres queridos.